Ya estamos al aire, ¿cómo están? Nuevamente muchas gracias por estar conmigo aquí en esta serie de entrevistas que usted sabe, lo estoy llevando a cabo con diferentes candidatos a presiones municipales de los municipios de Quintana Roo, Cancún Channel y Contapunto Noticias, trabajando constantemente. Soy Jonathan Estrada y hoy tengo el gusto de estar aquí con el candidato independiente, uno de los pocos candidatos independientes que viene en Quintana Roo, él es Julio Velázquez, mejor conocido como Taquito, estoy en Chetumal, Quintana Roo y él es candidato independiente a la presidencia municipal del municipio de Otompe Blanco. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y con mi amigo, colega, Tico. Mi brother. ¿Cómo estás, Tico? Con Tico todo puede pasar. Gracias, querido Jonathan. Bienvenido a este, nuestro municipio y tuyo también. Oye, Taquito, fíjate que la percepción que tenemos en el norte de Quintana Roo sobre Otompe Blanco es que está tan difícil, digamos que la decisión electoral, o sea, es decir, la gente no tiene hoy por hoy una decisión muy clara de por quién votar. Por los alcaldes que han pasado, tanto del PRI como del PAN-PRD, que no han dejado buenas cuentas, que no han hecho un trabajo a fondo. No se ve, por ejemplo, alguna preocupación por estas calles que cada vez se hunden más en Chetumal. No se ve el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. No se ve la resolución a problemas sociales que, literalmente, tienen que ver con crecimiento familiar. Tú eres un candidato independiente, no tienes partido. Si llegas al poder, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que estás proponiendo en el electorado? Pues primero que nada, como no tengo patrón, no tengo compromisos políticos ni financieros con nadie, una de las propuestas nuestras es empoderar al ciudadano, apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, como bien dices, con algunos incentivos fiscales. Ahí te va, con incentivos fiscales. Mira, cuando uno ve las cosas desde el sector empresarial, tú sabes, o una de las premisas que yo tengo en mi negocio es vender barato para poder vender mucho. Los políticos lo que hacen de repente es vender caro, pero venden poco, quieren hacerse ricos con muy poquitín. En el municipio, si lo vemos como una empresa, nosotros tenemos que incentivar a la micro, pequeña y mediana empresa con incentivos fiscales. Tenemos que ayudarles a aperturar de una manera rápida, de una manera segura, con certeza jurídica. Tenemos la propuesta de aperturar en menos de 48 horas un negocio. Eso es extraordinario. Y extenderles el tiempo hasta 60 días para que ellos prueben si funciona o no funciona su negocio. Y en ese tiempo no tienen que erogar un solo peso. Sí, porque está comprobado que la burocracia que existe en los ayuntamientos principalmente, digo, en todas las dependencias, en todos los niveles, la burocracia que existe en los ayuntamientos para aperturar una empresa es la que provoca precisamente la alta corrupción. Los costos y el tiempo que se toman para abrir una empresa últimamente han lastimado mucho a la economía, al menos de este municipio. De verdad es insultante la cantidad de trámites y el costo que tienen cuando quieres abrir un negocio tan simple como vender cochinita en la puerta de tu casa. De verdad que eso es, para mí, una falta de respeto para el ciudadano. Querer ganar dinero a costas del esfuerzo de una persona que lo único que busca es llevar un plato de frijoles a su casa, si lo vemos de esa manera, es una sinvergüenzada, es una falta de respeto. Nosotros tenemos que incentivar a todo ese tipo de gente que para mí es la base económica de cualquier ciudad, ahí en las tripas de las ciudades donde se mueve el dinero, y es donde debemos aprovechar y lograr que tengan todas las oportunidades para poder salir adelante. Pero no taparles el paso con impuestos, con trámites, con, ¿cómo te puedo decir? Con trabas, con trabas, sino darles todas las facilidades. Mira, no se puede salir de control. Una cosa es que tengamos a todos reglamentados, regulados, y dar antes de que les vaya bien, y de esa manera podemos tributar más. Si lo vemos desde el sector empresarial, y repito, vender barato nos va a hacer que vendamos más, ¿no? Yo lo veo así. Si nosotros logramos que se abran más negocios pequeños en la ciudad, el dinero va a seguir circulando. Tenemos que reglamentarlo, si es cierto. No dejar que tampoco se nos salga de las manos, ¿no? Tampoco caer en actos de corrupción que cualquiera puede abrir cualquier tipo de negocio sin que tenga que estar pagando, ¿no? Pero la idea básica es esa, ¿no? Las empresas transnacionales que se han constituido aquí en la ciudad, si bien es cierto generan empleo, son muy pocos, generan 100, 200 empleos, 300 indirectos, pero el dinero que la empresa gana no se queda aquí en la ciudad, no se queda ni en el Estado, se va fuera de México. Y si aparte de eso el ayuntamiento les exenta de algunos impuestos, no les permite operar a veces bajo el manto de la impunidad en materia ambiental, en materia de desarrollo urbano y todo eso, de repente como que también lastima, ¿no? ¿Por qué favorecer a la empresa extranjera y no al local? Una de las cosas que yo haría es privilegiar siempre al mercado local, al ciudadano que vende sabobines, al que tiene un taller mecánico, al que tiene una empresa de limpieza, al que tiene una rentadora de coches, pero no son de aquí, que los conocemos, que tributan en el municipio de Tonto Blanco. Si nosotros consumimos los locales, hacemos más grande todo eso. No es decir que dejemos de consumirle a esas empresas, simple y sencillamente que el piso tiene que ser parejo. Yo no puedo creer que un pequeño comerciante de repente pague los mismos impuestos municipales que una empresa de ese tamaño, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que ser puestos, hay que ser parejos. Entonces, una de las ideas también es que ellos puedan pagar como las tiendas comerciales, en abonos, chiquitos, pero que tributen, que paguen. Si no tienen para pagarme lo de su puestos, no importa. Páganme los tres, cuatro meses, pero páganme. La recaudación para los recursos propios es muy importante, y más en este municipio, ¿no? Nosotros dependemos del 80% del gobierno del Estado y el otro 20% es lo que tenemos que encontrar, la manera como incentivar a la gente que tribute más. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues dándoles mayor seguridad, servicios públicos básicos, reales y efectivos, que tengan una ciudad limpia, segura, iluminada. Que ellos se sientan con el compromiso, por así decirles. Ese presidente municipal está trabajando, vamos a ayudarlo pagando nuestros impuestos, porque es para mejorar nosotros mismos. Desde hace varios años, ¿por qué no decirlo tan necesito? El presidente municipal que entraba, antes de entrar en campaña, decía que iba a estar cercano a la gente. Y en campaña se le veían recorridos en colombianos populares, dándole la mano al ciudadano, tocándole la puerta de su casa, pero una vez llegado a la alcaldía, no se le veía por ninguna parte, más que en eventos políticos o cívicos, y muy alejado de la gente. Yo se lo decía hace un rato, me topé a Luis Torres Llanes, que es el alcalde todavía de Otompe Blanco, por licencia, y es candidato a diputado federal por la coalición PAN-PRD. Se lo decía hace un rato, me pidió una entrevista. Y yo le dije, oye Luis, cuando tú entraste como alcalde, yo te pedí una entrevista para Cancún Channel y Contrapunto Noticias y me la negaste. Y ahora que eres candidato nuevamente, ahora tú me pides una entrevista a mí, entonces ahora yo te la niego a ti. ¿Por qué? Porque ese tipo de políticos que se ensobervecen cuando llegan al poder, pues obviamente no merecen un buen trato. Y esto va a colación de mi pregunta. ¿Quién nos puede asegurar a nosotros que Taquito, que Julio Velázquez Taquito, no va a pasar lo mismo que pasó con Luis Torres Llanes, que una vez llegado al poder se aleja de la gente? Mira, yo desde que tengo gusto de razón y que me he interesado por este tipo de cosas de la política, pero viéndolo desde fuera, y más por mi negocio, siempre critiqué eso. Muchos presidentes municipales que he conocido, de repente no los podías ni siquiera acercarte a ellos para tratar de solucionar problemas que tenían que ver con mi negocio. Entonces te molesta, a mí me molestaba mucho que no me recibieran o que me dieran vueltas y vueltas. Y pensando en eso, es bien sencillo y básico. Yo no puedo estar empeñando mi palabra, anteponiendo a mi familia, a mí mismo, y llegar a hacer eso porque a mí me daría vergüenza que mañana alguien me diga Julio, tú me prometiste que me ibas a recibir, tú me prometiste un ayuntamiento, un gobierno de puertas abiertas, como lo estoy proponiendo, tú eres uno de los otros, tú saliste del pueblo como nosotros, tú no eres político, me fallaste, me mentiste, eres un hipócrita, eso a mí no me gustaría que me digan, yo no puedo jugar con eso. ¿Qué le garantiza al ciudadano que no lo vas a hacer? Eso, que yo tengo vergüenza, que tengo valores, que a mí me han enseñado que cuando uno promete tiene que cumplir. Yo he empeñado mi palabra con muchos de ellos y saben que la he cumplido al 100% siempre. Y me ha costado mucho trabajo, me ha costado sin sabores, lágrimas, de repente haber empeñado mi palabra defendiendo una idea y a fin de cuentas me puedo o no equivocar, pero a mí me enseñaron que cuando la empeñas, la palabra, es porque la vas a cumplir. ¿Qué le garantiza a la gente que vote por mí de que voy a cumplir eso? Pues que todo el mundo sabe quién soy, todo el mundo sabe dónde está mi restaurante. Yo no puedo poner en juego mi patrimonio familiar, que es mi única entrada del negocio, a la vergüenza pública de que yo les fallé y pueda poner en riesgo eso. O sea, ¿qué te quiero decir? Que de repente puedan decir, condenado Julio nos falló, pues vamos a dejar ya el restaurante. Esto a mí me darían la torre porque es el único ingreso que tengo, de donde comen mis hijos, mi mujer, yo y hasta mi mamá. Entonces, yo creo que poner en riesgo eso es lo que a mí me puede, lo que le garantiza a la gente que te voy a estar siempre cercano con ellos. ¿Qué opinión te merecen tus adversarios como Iván Pastrana, Chilo Zelaya, Mari Jara? Mira, yo los respeto a todos. Yo siempre fui quien propuso que no hiciéramos denostaciones personales y lleváramos eso en un marco de seguridad. Ah, no faltó Manuel Valencia. Porque, pues yo no estoy muy metido en este rollo y no sé ser malo, ¿no? Pero puedo ser rudo también. De repente me han denostado, me han llamado a ratón. Creo que fue don Hernán quien dijo que los leones no caminan con los ratones. La invitación mía para que camináramos una colonia a los cinco juntos, sin estructura política ni nada, para ver cómo nos sirve la gente. Es una muy buena propuesta, ¿eh? O sea, de las mejores que he escuchado, porque así se puede sentir el pulso de la gente. Pero, bueno, el señor yo creo que para mí fue grosero. Una denostación de ese tipo, bueno, no fue bien recibida. Me llamó ratón. Me llamó ratón. Pero no ratón por ratero, sino ratón por lo pequeñito, ¿no? Sí, porque él me ve de esa manera, me ve pequeño, ¿no? Pero mira, hay ratones rinconeros. Nada más que te voy a decir una cosa. Es un albur. Acá hay una cosa, mira. El único león soy yo. Ellos soltaron al tigre. Pero el león soy yo, así que definitivamente no me hace mella. Y eso es lo que yo no quería. Yo no quiero enfrentarme con ellos, porque... Porque yo soy arrabalero también y puedo ser muy rudo y grosero. Claro, claro. Pero no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Estamos tratando de construir. Bueno, pues vamos a hacerlo de manera honesta, limpia. ¿Qué le podemos demostrar nosotros a la ciudad? Si entre ellos están dando de golpes y guerras sucias. Así como lo hacen, así es como van a gobernar. Yo me hago un lado, yo no me meto con ellos. Yo quiero gobernar de manera honesta, real, de honrada, sin denostaciones. Ellos son los groseros. Por eso ellos siempre han estado en un cargo público y le han despedazado la vida a la gente. Con sus promesas, con sus malas acciones, con su irresponsabilidad. Que no se les olvide que ellos ya fueron nuestros empleados. Son nuestros empleados, pero no han sido funcionarios públicos. Yo puedo decir que sí soy su patrón porque yo soy un ciudadano. Ahorita me he convertido en lo que soy, un candidato. Pero te quieres convertir en empleado de todos. No, mira, te voy a decir, yo me quiero convertir en uno más de la ciudad que puede empoderarlos y puede gobernar. Es hora de que nosotros, sus patrones, los jefes, les enseñemos cómo se hace el trabajo. Eso es lo que yo quiero demostrarles. Ellos, los políticos, se nos deben a nosotros. Eso lo tienen que entender. Que ya pasó su tiempo. Que los partidos políticos están obsoletos. La partidocracia poco a poco va muriendo. Y a ellos les da miedo que el ciudadano se empodere. Por eso es la denostación. Por eso es minimizar al rival más débil, según ellos. Pero por eso los invito y los conminé a que caminen conmigo. El pulso real de la ciudad es muy distinto. Las encuestas son de quien las paga. Así es, definitivamente. Y eso les da temor, yo lo entiendo. Yo entiendo que de repente ellos ya se creen presidentes municipales. Pero no, señores. Su patrón soy yo. Yo soy un ciudadano. Ustedes no dejan de ser funcionarios con licencia. Oye, y hablando de encuestas, ¿tienes alguna encuesta en qué número te posicionan? No, en primero... ¿En qué encuesta? No, pues la mía. Yo camino a las calles. Oye, no me refiero a las encuestas. No, no, es que no tenemos una encuesta, mira. No hay encuestas australes. Yo no he pagado ninguna encuesta. No tengo dinero para eso. Pero hay encuestas... Pero alguien que te haya mostrado alguna encuesta. Sí, cómo no. Y vamos en primer lugar. Eso es lo que les da miedo. No te sé decir de quién es la encuesta, porque son encuestas de redes sociales y de Instagram, de Facebook y en el YouTube también hay una por ahí. Pero para mí la que vale es la casa que camino, la casa que toco y me abren la puerta. Me dicen, Julio, mi voto está contigo. Esa es la que realmente vale. Por eso los invité a que lo caminen. Pero no me quieren creer. Los resultados van a estar a la vista el primero de julio. Y van a decir qué razón tenía Julio cuando nos decía eso. Eso es lo que yo creo que les da miedo, ¿no? Y que yo pueda hablar así, abierto, como soy, porque yo no tengo que responder. En Otompa Blanco han pasado cosas inéditas desde hace algunos años. Yo recuerdo en el 2005 cuando precisamente Manuel Valencia y Jesús Martínez Rocio, por más, se cambiaron a Convergencia por la Democracia, lo que es ahora Movimiento Ciudadano, derrotaron al partido oficial de aquel entonces, el PRI, con una contienda inédita, porque lo derrotaron de manera muy catastrófica. Yo creo que incluso debieron de haber ganado la presidencia municipal, pero no se las dieron por alguna razón o alguna argucia legal, ¿no? Electoral. Eso sufrió Otompa Blanco. Ahora podría tener la posibilidad de tener un presidente municipal independiente, ¿no? Que también sería algo inédito. Pues yo creo que la posibilidad siempre está, ¿no? Mira, de verdad que a mí me gustaría, no voy a hablar como candidato, voy a hablar como ciudadano, a mí me gustaría que... ¿De verdad que puedes quitar la candidatura? Pero bueno, me gustaría que esté alguien distinto a un partido político. Para darnos la oportunidad de entender que también podemos, de que los partidos políticos no dejan de ser lo mismo. De verdad, los candidatos que están ahorita solo se cambian de tallera, se cambian de equipo, se cambian de cancha y siguen los mismos. Esa es la pobre oferta política que tenemos aquí en el municipio. Y la digo pobre porque ellos nos imponen tres o cuatro personas y no nos dan la oportunidad como ciudadanos de escoger a alguien que realmente querramos, ¿no? Oye, pero te voy a hacer una crítica que creo que es muy importante mencionarla. Tu esquema de hacer campaña es el mismo que la de los candidatos partidistas. ¿Por qué? ¿Por qué no has hecho algo diferente? En la caminada... ¿El esquema? ¿El esquema es tradicional? Pues mira, nosotros diseñamos una estrategia que era a ocho o diez días más o menos de hacer algo tradicional para medirle. Yo se lo pedí a mi equipo y voy a hablar como hablo siempre, ¿no? Vamos a medirle el agua a los camotes, vamos a ver si es cierto que como ustedes dicen funciona o como yo creo que pueden funcionar. Y mañana se cumple ese término, mañana vamos a empezar una estrategia totalmente distinta en la cual yo creo que esa cercanía que tengo con la ciudad, con mis amigos de aquí, de Tompe Blanco y de la ciudad sobre todo, nos van a ayudar a buen puerto eso. Vamos a hacer de una manera distinta, el esquema va a ser un poquito diferente, ¿no? Vamos a hacer cosas que nadie ha hecho y que nos van a enganchar con la gente porque lo que la gente quiere es un candidato que sea de ellos, ¿no? Realmente se siente identificado con él. Realmente lo que la gente quiere es realmente percibir algo diferente, no solo en discurso, sino en hechos. Quiere ver que realmente alguien que dice que va a hacer algo diferente lo haga desde ahora, no cuando sea presidente municipal específicamente porque ya una vez que ganas a las elecciones y que tomas protesta, ya aunque no lo hagas ya la gente ya no puede hacer absolutamente nada porque ya votó por ti. En cambio, la gente sí quiere ver desde ahora que el candidato X o Y que dice que va a hacer un gobierno diferente que desde ahora lo demuestre. Bueno, una de las muestras es, mira, y bien básica que nosotros con los 52 mil pesos que nos dio el Instituto Electoral creo que me he gastado hasta el día de hoy como 5 mil pesos creo que hasta le voy a devolver dinero al erario público. No, mejor compra publicidad. No, no, yo quiero que entiendan que con muy poco se puede hacer mucho. De verdad que hemos tocado muchas conciencias y no tenemos la necesidad de gastar las millonadas que se gastan ellos en el futuro y en la publicidad. Eso es lo que una de las cosas que nos hace diferentes. Nosotros caminamos se nos suma la gente y no gastamos. Ellos gastan horrores de dinero en banderines, sombrillas, todo lo que te regalan. Yo le digo a la gente acéptaselo, de cualquier manera es nuestro dinero. Una de las cosas que hemos hecho diferentes es esa. Caminar con amigos nada más, sin basura electoral como normalmente la conocemos, haciendo ruido nosotros con nuestras bocas que eso no me lo pueden contabilizar ni descontar del presupuesto que me dieron. Yo creo que eso ha sido diferente, ¿no? Si nosotros con poco podemos hacer mucho, desde el ayuntamiento también vamos a poder hacer eso, ahorrar pesos. El municipio, el ayuntamiento como tal también puede ahorrar dinero y puede guardarse un guardadito para que lo podamos ocupar en algunas cosas. Yo veo manejar el ayuntamiento como el ama de casa que gana 100 pesos por día y lo estira para poder comer tortillas y fujoles y alcanza bien para 5 o 6 miembros de la familia. De esa manera lo podemos hacer también. Es cuestión de querer hacer las cosas. Vamos a cambiar el esquema, ya estaba diseñado para los 10 primeros días. Ojalá que la gente entienda que una candidatura sin patrones como ellos, una candidatura independiente va evolucionando y puede ir cambiando de rumbo conforme nos vaya sintiendo el punto ciudadano. Bueno, muchas gracias por haberme recibido. Yo creo que algo que hago comúnmente en las entrevistas que le hago a los candidatos es darle la oportunidad de que le digan al electorado que los está viendo por qué deben votar por Julio Velásquez aquí. Ahí directamente al electorado. Pues amigos, se los he repetido desde el inicio de esto. Yo creo que es hora de votar por un ciudadano más. Es hora de demostrarle a los partidos políticos y a los funcionarios públicos que nosotros somos sus patrones que tenemos que hacerlos un lado ya y vamos a enseñarles cómo trabajar. Los pusimos ahí, no dieron el ancho, es hora de los otros. Recuerda que puedes votar por Julio Tecuito este primero de julio y demostrar de qué estamos hechos los ciudadanos. A un lado la partidocracia, a un lado los partidos, a un lado los candidatos que solo te vienen a ofrecer promesas huecas y adquiridas. Vamos a hacer algo real, vamos a votar por Julio Tecuito el primero de julio. Bien, pues muchas gracias nuevamente por haberme permitido llegar hasta donde usted esté. Recuerde darle like o compartir esta publicación. Soy Natal Estrada y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.